Yo soy yo, Perrón Uriel Reyes Sonido Constelación 82 ¡Vamos a bailar una cumbia de alto nivel esta noche! Y llegó el sabor Como Cosme y la cumbia Estabas comiendo el mundo Y en Argentina Javier Ramón Como Costa Ahora vamos a bailar una cumbia de alto nivel Estaba el sabor de nuestros amigos de Cosme y la cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Ajá! Uriel Reyes Todo la banda fantasma La cosa es 16, el loco Egy Perry, Rolashony Y en Argentina Palomitas de papel Javier Ramón Para los pequeños lenkis ahorita la ponemos ¡Ajá! ¡Échale sabor! Las mañanitas para todos los indies Ahorita los complacemos Uriel Reyes ¡Venga esta noche! ¡Pal famoso Gustavo León del infierno! ¡Allá va! ¡El Sky Mereche! ¡Allá va! ¡Ajá! ¡A la morena donde irá! ¡Allá va! ¡Hasta Dolores Hidalgo, mis hijados! ¡Se va! ¡Para mis dos amores, mi pequeña Annie! ¡Mi esposa Anaí! ¡Noche de luna! Toda la banda de alto nivel ¡Ella! ¡De parte de Daniel! ¡Allá! ¡Y yo me fui tras ella! ¡Uriel Reyes! ¡No te olvides de tu banda reveladora! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y yo me fui tras ella! ¡Haya! ¡Haya! ¡Uriel Reyes! ¡Para los dos! ¡Nicon Latinos 13! ¡Ah! ¡El profe Samón La Miriz! ¡Santa Pablita Octopa! ¡Santa Pablita Octopa! ¡Santa Pabla! ¡Santa Pabla! ¡Santa Pabla! ¡Ajá! ¡Para los dos! ¡Uriel, tu nombre, Reyes, tu apellido! La organización Angelitos Plus El Skymer Echale sabor San Miguel Almoloyando Angelitos Plus El Skymer Javier Ramón Canalitos Kiss La organización Vidal Todo el club Segasto Bienvenida Verito Estar del Chabor Arón Saludos para Manuel Velasco Sonido Seca Únicos y originales Carna Locos Parcanización Vidal Echale sabor Cyper Tanker Joker El Paso Mi plaquita Ashley Su niño enamorado Mique Plagoso 16 Siempre de corazón Adán Shocker Estar del Sabor Canalitos Kiss Mariano y Luis Y el famoso Mochito Vaya Ajá Valgo se voló del infierno Toda la banda arregladora Seguía sobre ampare Corriere 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 Sonido Constelación 82 Angelitos Plus Ese pinche con Tizarro Pablito Tiene 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 La organización Estar del Sabor La RCH El Polo Ajá Pa mis amores Dile a Agustinita A Mayra Ni Niño Sin Amor Que es Coco Y aquí los Vélez Sabrosos Silvan mijo cantinero Esta noche acto de presencia Mis carnetos Kiss Mariano y Luis Yair El famoso Mochito Salido Manacayá Todos los hijos del barrio Galvárez Hidalgo Ajá Si dice que no volve Cala tóxica de los Sesteros El Sabor Esta noche Ya no sabedito Ajá Échale sabor Para que todos dicen Uno, dos, tres Nosotros decimos El, dos, uno Canalitos Kiss Una y otra vez My Valley Para Alicia y el famoso Mochito Toda la banda Pan y Loco Latinos 13 Pancho, Relito y Rafa Miris La banda reveladora Sonido Constelación 82 Échale sabor Primos Gallo El Daniti Berry Ajá Para los amores De alto nivel Los amores de mi vida Karen y el pequeño Josecito Los dice el José Loco Ajá La JV La JV Échale sabor Ajá Primos Gallo RSHPGK Locos LES Abrazos Guaraguaras El Perruganita La banda de cajete Sello de alto nivel Subsonido Constelación 82 Dice por qué no se lleva viendo Ni mucho menos Esquingles Locos Esquingles Locos Arnalitos Del futuro Toda la banda Locos A los truco Para toda la banda De alto nivel Soñoso pero un parejo Para no volver a mamar Sonido Constelación 82 Arnalitos Para el Skamer Hay con Neryl Reyes Aron y Shocker Vero, Buri, Iguana, El Alpi, Yuli, Carito, La Pequeña, Cés, Cristian, Iguana, Estar del Sabo, San José del Rincón, Placo, Cés 16, El Ash, El Vique, Tonto, La Manta, Reveladora, Gracias, Angelitos Plus, Ya se va, Ya se va, Patateo, y su amor, Tunche, La Morena, ¿Dónde va? Infieles 82 ¿A dónde va, dónde va? Infieles 82